hola familia qué tal estáis bienvenidos al día del espectador como siempre cada miércoles tenéis una cita con la editorial libros con atenea para ver cine gratis sin anuncios y sin espera y es gracias a nuestro acuerdo que tenemos con amazon prime y como siempre en el día del espectador los miércoles tenemos a nuestra querida patria que nos apoya y es nuestra mecenas y tiene como recompensas elegir y participar en nuestros programas las pegatinas y los ebooks que es fabiola que hoy está celebrando el año del conejo mira la que bien va ella que él lucida va que tal está fabiola acá estoy celebrando el año nuevo chino que se del conejo así que me puse algunas cositas muy bien muy bien hoy este directo es un poco especial porque la película que hemos elegido trata de superar las limitaciones de destramatizarlas y de cómo el poder de las relaciones humanas hace que rompamos nuestros propios límites hoy además que tengo estos papelitos aquí diremos los ganadores que tenemos pendientes del concurso que hicimos durante el evento soy expresión que hicimos con jorge lomar el último evento del año en 2022 y los diremos al final de este previo que siempre hacemos para los que son habituales ya sabéis que comentamos la película al principio fabiola y yo y luego ya la ponemos así que antes de ponerla diré los ganadores es que tener un pelín de paciencia bueno fabiola tú habías visto la película intocable que es una película francesa del año 2011 dirigida por oliver nakeche jake toledano es una de las películas francesas y europeas que más éxito internacional han gozado y que es un referente sobre la discapacidad cómo es tu relación con esta película que es un libro también si yo la voy a ver acá porque la versión francesa no la tengo en amazon prime tengo la otra de eeuu y quiero ver la francesa porque bueno es la historia original esa y aparte que me gustó el libro de del conde es anterior a la película y a partir de este libro hacen la película que el libro se llama en se consufle y lo traducen como un aliento un nuevo aliento después de la película hace otro philip pozzo di borgo que se llama en el demonio de la guarda haciendo referencia al chico no y este después tenés la otra versión que es la que hace el chico que es el prólogo lo el prólogo lo hacen el philip y así que esto es lo que leí es lo que tengo de la película que no es la imaginación despierta tienes toda la isla de otra manera yo viendo esto digo de qué se ríen no y después vi que era una historia real y la verdad que que vos lo ves viendo y todo eso pero también si ves esta foto el chico es más serio que o marc y que el actor pero philip es tienen la misma sonrisa y aunque la enfermedad por lo que leía en el libro porque la cuenta este tetrapléjico es quedó en un accidente y es muy bueno vos lo lees y él tiene como algo es aún un humor porque hay una parte donde entra en muchos detalles de de sufrimiento y desde lo que ya sabemos que es estar en un hospital o estar la gente que hemos tenido que estar con familiares o una clínica que le pone el culo del ángel de todo lo que tienen que hacer no de sacar del pis y todo lo demás por atrás y las enfermeras y se lo cuenta con detalle después cuando encuentra la historia de su familia que es una familia que está con napoleón con los ares rusos que viene de un de una historia de una aristocracia dice yo nací con una flor en el culo entonces ya tiene como algo que porque no solamente tiene el accidente tres años después la señora se muere de cáncer de la señora de toda su vida de los 20 a los 40 y algo se muere de cáncer y supongo que él también se debe haber querido morir pero sin embargo tiene algo como cuenta que lo hace salir de todo eso y él también se lo atribuye a a esta persona que que es abdel que es un ángel ya es argelino y esa película es una adaptación que hacen en 2011 entonces pues los protagonistas que hemos mencionado participan en el guión y en la elaboración de la misma lo que pasa que la trasladan a la europa del siglo 21 y se inventan a dris que es un personaje que viene de burkina faso que cuenta la historia de estos varios barrios de extra radio que hay en parís donde hay mucho pues no del norte de áfrica como la migración que se daba en el siglo pasado en el siglo 20 sino que ya es una migración del centro de áfrica y la verdad que narra es una comedia pero con el espejo del drama muy cerca por eso la comedia es tan amplia no porque es una tragicomedia podríamos decirnos por ejemplo con dris vamos a ver los barrios franceses vamos a ver cómo es la calle la soledad el ruido del silencio y con philippe vamos a ver un poco más la parte de la limitación de la discapacidad por un accidente y se entremezclan pues estos dos temas no como una persona que viene en el mundo de la aristocracia y una persona que viene de los barrios bajos se retroalimentan y sus lazos hacen que sea una amistad duradera en la película al final de la película vais a ver que una escena real sobre ellos que aparecen al final y que siguen siendo grandes amigos de hecho podéis buscar en internet imágenes de que ellos acudieron al estreno y toda la repercusión que tuvo esta gran historia y es una película que se ha convertido referente para para sacar el espíritu humano ese espíritu indómito ese espíritu de superación no y que no necesitamos no se puede sacar desde la soledad desde el individuo sino hay que sacarlo desde la relación y creo que hay una lucha de poderes entre ellos dos al principio una relación que los dos se retan mutuamente y es algo maravilloso y los aprendizajes que tienen cada uno de ellos porque lo que le aporta uno le retroalimenta al otro y así sucesivamente y hablando de la película y creo que la película que además de una banda sonora increíble tiene escenas maravillosas escenas muy lúcidas y escenas que también nos van a mostrar ese silencio de la sociedad porque hay una influencia de la sociedad muy grande y a lo mejor no hace una crítica directa a la sociedad de mirar la marginalidad esto lo otro sino que la deja como de una manera muy sutil muy suave a través de la música y a través de la escena sin palabras y es maravillosa es una película así que nos vamos a reír pero también nos va a enternecer y cuando estamos más tiernos yo creo que es donde sale más la comedia flot lo crees fabiola si la comida la comida tiene esa ternura y bueno también tiene que ver por ahí con los actores no que eligieron claro por bien y abdel dice que bueno yo soy árabe y no soy tan cariñoso como el de la película no soy alto y muchas cosas muchas muchas cosas más pero también dice que ni el 2% está contado de lo que fue la vida de ellos y es muy retraído lo veo a ser el personaje de omar si es un personaje muy carismático es una persona muy carismática por lo cual la película va a ser carismática va a ser una comedia y está bien me parece que está bien quizás ha tenido muchas críticas pero muchas críticas de los de la gente de la crítica digamos pero sé que llegó porque si es la tercera película más vista en toda la historia de francia es porque le llegó el corazón de las personas y también porque es desde la historia hacer una historia real les llega yo tengo que decir que esto de que claro no vamos a ver todo lo que podemos leer en el libro me ha venido man que bicho a la cabeza que la guionista de ciudadano que que también hay un bio topic suyo muy bueno que es manc interpretado por gary ozman y hay una frase que siempre me resuena en estas historias me gusta mucho la biografía y decía man que bicho cómo podemos reducir la vida de un hombre a sólo dos horas de metraje es muy complicado es un reto creativo increíble y claro tenemos como bien decía a su marcy que hace pedris que es un personaje súper carismático yo a ese hombre es el hombre de la sonrisa eterna no le he visto una escena en la que la que no luzca esa sonrisa y eso también traspasa mucho a la pantalla y también como comentábamos ayer en el programa de la familia palomitera que estamos comentando pequeña lee sansai mi sansai perdón creo que es una película que el cine actual es más tú lo consumes no consume 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 tú formas parte de del consumir pero hay películas que tú formas parte de la película te integran dentro de ellas y es una historia de se mete debajo de la piel yo creo que es una historia que cuando la veáis ya en un lado del mundo será tarde pero en este lado del mundo en europa será de noche os vais a ir muy plácidamente a la cama yo creo que es una película que hay que ver una vez al año que no te va a hacer del año y te va a suavizar te va a apapachar el alma te va a dejar una sonrisa una amiguita de pan hacia tus auténticos valores hacia tu auténtica esencia te va a dejar en una contemplación que podríamos decir maravillosa si dos y si superar la enfermedad en mi caso de philip y superar la cárcel y toda esa es cierto esa historia de robos que lo cuenta en el libro y que era como natural robar robar para él superar todo eso y cambiar ojalá que sea sirva destinación para muchísima gente sí porque bueno tenemos esa influencia de la sociedad no es el lugar de nacimiento los recursos económicos que tenemos cada uno pues marcar un poco nuestra historia de vida que éramos o no no y también las problemáticas a las que nos vamos enfrentando en el futuro por eso esto dris la vida de dris está vinculada pues al robo a las drogas a la marginalidad a vivir fuera de la ley mientras desde philips son problemas que se ha encontrado en su vida no porque su vida es más plácida con un nivel cultural y económico que qué bueno que son dos clases sociales muy diferentes que la vida de philip philip no conoce pues la realidad y las dificultades a las que se enfrenten las personas que viven en áreas marginales no y los problemas de una persona de generada pueden ser distinto pero no por ello menos importantes no o los problemas de una persona marginal pueden ser distintos pero no por ellos menos importantes no o sea que son dos mundos distintos pero que se unen y los problemas que tiene uno y el otro en esa marea que podríamos decir se suavizan y se complementan para superarlos que eso es una elección imborrable nunca olviden que el auténtico sentir de la vida el único objeto que tenemos en esta vida es relacionarnos con los demás eso es lo que nos vas a hacer evolucionar y enriquecernos cuando mires atrás todo lo que vas a ver son historias que has tenido con los demás y eso es lo que te lo que te va a hacer feliz te va a hacer sonreír antes de cruzar al otro lado en mi modo de ver me cuesta un poco filosófico es que te he escuchado muy atentamente y te voy a grabar bueno ya ha quedado grabado así te vuelvo a escuchar que te has inspirado muchas gracias fabiola pues antes de pasar a la película como hemos dicho vamos a decir los ganadores del encuentro soy de expresión de jorge lomar que como bien dijimos en el evento cada escritor de los libros que pusimos eligió la a los ganadores nos reunimos hace dos semanas y federico de sánchez ha elegido el reto de escritura perdonarme era una caja que teníamos de escritura y el reto de escritura era completar la frase lo que el mundo necesita más puntos suspensivos y que la gente completará los puntos suspensivos ha habido por una participación la verdad es que excelente tenía tengo todo todo mi bolsito de papeles lleno no los voy a sacar porque si no la oficina se me embarrunta en papeles y ya bastantes libros y cosas tengo aquí tengo aquí a los ganadores y han sido elegidos por los propios autores y el libro que vais a ganar es el del autor es del escritor que ha confiado en este editorial para publicar su libro empezamos por federico de sánchez y su libro el sanador de almas federico de sánchez ha elegido esta frase lo que más necesita el mundo es tu presencia a ti dándote paso a tu sentir tu experiencia siendo permitida en tu centro la alegría del abrazo y el alivio del lloro lo que más necesita el mundo es la vida expresando que escribió la raquel lara raquel tenemos tu correo así que te escribiremos y si nos estás viendo en directo pues déjanos un comentario porque has ganado el sanador de almas de federico de sánchez te ves a álvarez olías que ha escrito la novela al sol de diciembre elegido lo que más necesita el mundo es sonreír escuchar a los demás leer estar en silencio trabajar en compañía contar ayudar a otros amar este papelito no tiene correo así que ni datos así que por favor la persona que lo haya escrito que nos escriba el correo que tenéis en pantalla o a las redes sociales que veis ahí arroba libros con atenea facebook linkedin instagram twitter y al correo info arroba libros con atenea punto es que aparecerá aquí en el banner inferior en breve así que por favor escríbenos que teresa te ha elegido para que te quedes su sol de diciembre juan m maroñas el poeta que ha publicado poesía cruda poesía cocida ha elegido un algo muy poético el mundo necesita más ya ha tachado el papel que mundo posdata nos pone el bueno de rodrigo rodrigo tenemos tu correo así que escribiremos desde la editorial para decirte que has ganado este libro ya donde lo tenemos que enviar porque nos queremos que compartáis nuestros datos privados aquí por un vídeo público y te mandaremos el libro de juan y loli espinosa y jesús morales los dos han elegido el mismo papel loli así que una persona va a ganar dos libros loli ha escrito el horóscopo de tu perro mensajeros del amor que trata sobre no el horóscopo es una justificación para poner voz a un perro y jesús morales en los que sois miembros del canal o los que son de esta familia ya le conocéis que participa mucho en el programa menú para el alma que dirige el bueno de federico de sánchez que es grafoterapeuta y su libro es firma test y rúbrica que habla sobre cómo cuando escribimos estamos manifestando en el inconsciente y analiza firmas en su libro vais a ver una firma que es igual que un esparmatozoide de las ganas que tenía esa persona de tener un hijo y él no lo percibía un caracol o como si escribimos en un párrafo hacia abajo es que estás un poco más depresivo o hacia arriba muy feliz los márgenes bueno como desde la desde la escritura que ponemos en un papel sacamos muchas cosas de nuestra psicología nuestras emociones en nuestro estado emocional un libro maravilloso que he tenido también el honor de editar y de publicar y han elegido ambos el mundo necesita más verdad de sara veneros sara también es de la familia pero si nos estáis viendo ahora sara pues eso es lo mismo escribirnos al correo que que veis ahora en pantalla y un farroba libros con atenea punto es para darnos vuestros datos y mandaros los libros que habéis ganado muchísimas gracias también al resto de participantes no me voy a quedar con las ganas de hacerlo lo voy a hacer que me voy a guardar yo porque son cosas muy especiales que me guarda al igual que los recitales de poesía o el resto de eventos que estamos poniendo una caja de concurso para que la gente participe no estoy guardando todos los papelitos poco a poco cada uno tiene su bolsita para diferenciar de evento a evento que muchísimas gracias a todos por participar por apoyarnos por venir a estos actos porque como siempre os digo si son los valientes por salir de esta jaula líquida y buscar espacios de encuentro espacios humanos espacios donde nos podamos comunicar conocer a personas especiales y evolucionar así que dicho lo cual dejarnos ahí los comentarios en el chat que estaremos también comentando con vosotros y los ganadores pues bueno yo también voy a mandar un correo a toda la familia para que sepáis que lo tenéis vale javiola que te ha parecido con las lecturas muy sentimental entre la película la vida de ellos y todo lo que han escrito de sentimientos te hace el alma como que tiene un bálsamo para el alma el elegido bien la película hoy para hilada con el concurso está todo perfecto pues familia muchísimas gracias siempre por acompañarnos recordar como si queréis ser como fabiola o queréis por ejemplo nuestra taza nuestros ebooks los mandamos nuestros libros nuestra bolsita unidos al patrion si queréis apoyar este espacio cultural de sabéis ahí tenéis el número para hacer visto un de donaciones anónimas que siempre es algo que nos permite seguir apoyando y arropando más mejor a nuestros escritores y ahora sí ponemos la película francesa inocable que pasen una feliz noche